Gracias, gracias. Eh, Tapos, ¿te podemos pinchar el trapa acá, Cortito, de tercera? Sí, así, sale un mal a Leal. No, Leal. Eh... Marce, acá por 2-1, si deberíamos pinchar. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Uh, la Hisa, la Hisa, la Hisa, que no cante pie. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no... Ah, no, no. DineroхJI,itsi konints? Verde de hace ci strengthened que entretiment la cosa cuando haya ayurinnomenca, ¡Gracias! ¡Gracias!